A un mes de la entrada en vigor del incremento de un peso a la tarifa del transporte público concesionado, usuarios no ven gran mejoría en el servicio que reciben. Esto, pese a los operativos que realiza la Secretaría de Movilidad, en los que se han sancionado 927 unidades por incumplir los acuerdos por los que se avaló el aumento. Durante un recorrido realizado por el Universal en Municipio Libre, Canal del Norte, Circunvalación y Eduardo Molina, se constató que parece que todo el transporte concesionado sigue igual, choferes hablando por teléfono, no respetando los límites de velocidad, que lleva en compañía, pasaje sentado en lugares que no debe, haciendo parada en lugares prohibidos, en fin, todas las viejas costumbres que en teoría no deberían de hacer. Cabe señalar que durante el recorrido no se observó revisión alguna por parte de las autoridades el 9 de junio a una semana del megabloqueo que transportistas realizaron en diversos puntos de la capital y después de cinco años de no incrementar la tarifa, el gobierno de la Ciudad de México autorizó el aumento de un peso al costo del transporte público concesionado, pasando de 5 a 6 pesos la tarifa mínima. Este incremento entró en vigor el 15 de junio bajo la condición de que cumplieran con una serie de medidas como el caso de la licencia vigente o el uso de uniforme, de lo contrario habría sanciones como la cancelación de concesiones y licencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!